¿Alguna vez has sentido que tu vida sigue como un patrón o un guión que no has escrito tú? ¿Un patrón que sientes que cuesta mucho cambiar? ¿Como si estuvieras atrapado o atrapada en una historia que no es la tuya? Te lo digo porque son muchas las personas que hemos pasado por esta sensación y que sentimos que estamos interpretando o hemos sentido que estábamos interpretando un papel que en realidad no queríamos representar. Un papel que conduce a dar vueltas en círculos, repitiendo malentendidos, conflictos en las relaciones familiares, de amistades, de pareja. Un papel que de forma inconsciente está limitando el desarrollo del potencial de la persona en todos sus sentidos. Porque cuando hay este guión es difícil tener el trabajo deseado, la pareja deseada, incluso los amigos. Sin embargo, el guión y el papel se pueden cambiar. Aunque son inconscientes, existen herramientas para poderlo ver y decidir modificarlo desde la conciencia. Para de alguna manera liberarte y convertirte en quien escribe el guión de verdad de tu vida. De una vida que te conduce a expresar quién eres y quién deseas ser. Y por extensión, la realización, la plenitud personal, incluso profesional, es más accesible. Si quieres conocer estas herramientas para poder crecer como persona, incluso profesionalmente, te hablaré de ellas y de cómo puedes aplicarlas en tu vida en el evento online gratuito de los días 24, 25 y 26 de septiembre a las 7 de la tarde hora española. Puedes reservar ya tu plaza gratis haciendo clic en el enlace. Nos vemos.